El fútbol es un deporte sumamente popular y aprovechando la ocasión de la Copa del Mundo en Qatar, pensé que era el momento ideal para hacer un episodio sobre la geopolítica en torno a este deporte. Echemos un vistazo a este mapa del mundo. Se puede decir que el fútbol es un deporte popular en casi toda América, excepto en algunos países, especialmente en los países anglosajones, donde es más bien un deporte bastante secundario. En África y Europa, el fútbol es muy a menudo el deporte más popular y seguido. Aunque no siempre es el deporte número uno, sigue siendo muy importante. En Asia, es sobre todo la parte occidental la que aprecia el fútbol. Inglaterra fue el primer país que institucionalizó el fútbol y lo convirtió en un campeonato. Hoy en día, todos los países tienen su campeonato de primera división. Primero explicaré cómo funciona un campeonato nacional. En un país o territorio, hay una primera división. Esta está conformada por los mejores equipos del país. A menudo cada equipo proviene de una ciudad, por lo que hay un diseño muy geográfico. El número de equipos puede variar. En Inglaterra, por ejemplo, desde 1995 hay 20 equipos que compiten en la primera división masculina. Durante una temporada del campeonato, cada equipo debe jugar dos veces contra cada uno de los otros equipos, una vez en casa y otra de visita, lo que completa 380 partidos por temporada. Ahora bien, ¿cómo se gana dinero en un campeonato de fútbol? En realidad, tenemos que verlo como que cada club es una especie de empresa cuyo objetivo es ganar dinero. El objetivo original de un equipo es llenar su estadio. Cuando un equipo juega en casa, gana el dinero de la taquilla. Pero hoy en día, también hay derechos de televisión que se suman a la taquilla y los ingresos generados por la televisión son mucho mayores. Los canales de televisión están dispuestos a ganar enormes sumas de dinero para transmitir los partidos. Evidentemente, el fútbol masculino tiene mucho más éxito que el femenino, por lo que hay una gran diferencia en los ingresos. Cuanto más fuerte sea el equipo, se vuelva popular y más seguido sea, generará más dinero. Además, existen otros beneficios como aquellos de las asociaciones publicitarias o patrocinios, que podemos ver en los logotipos mostrados en las camisetas de los jugadores. Y también las ventas relacionadas con la marca, como la venta de camisetas y artículos del equipo. Igualmente, los jugadores también pueden generar dinero para su club participando en anuncios. Históricamente, hay cuatro grandes campeonatos en Europa, Inglaterra, España, Italia y Alemania. Todos ellos fueron considerados en un momento como el mejor campeonato del mundo. Depende de los años. Alemania en los años 70, por ejemplo, Italia en los años 80 y 90, Inglaterra y España desde la década de 2010, e incluso Francia, puede hoy ser considerada un gran campeonato. Aparte de estos cinco grandes campeonatos europeos, también contamos con otros campeonatos más secundarios, pero importantes, como el de Brasil, Argentina, Países Bajos, Portugal, etc. El mundo del fútbol se divide en tres grandes regiones que disfruta este deporte, América Latina, África y Europa Asia Occidental, siendo Europa la región más rica. Así pues, en Europa hay más consumidores y más dinero. Cuando vemos los precios de algunos jugadores, es evidente que hay mucho dinero en juego. Esto se debe a varias razones. Desde la década de 1980, las cadenas de televisión comenzaron a emitir los partidos de los campeonatos europeos en directo. El dinero recaudado es cada vez mayor y va directamente a las arcas de estos clubes. Por lo tanto, estos últimos pueden gastar más dinero para comprar jugadores. A propósito, cabe mencionar que en los campeonatos europeos el número de jugadores extranjeros llegó a estar limitado a tres por equipo. Esta limitación fue establecida por la UEFA, organización que gestiona el fútbol a escala europea. En 1990, Jean-Marc Bosman se quejó contra su club, quien no quiso transferirlo a Francia debido al reglamento de la UEFA. En 1995, el Tribunal de Justicia Europeo le dio la razón a Bosman y anuló el reglamento. A partir de entonces, los clubes europeos podrían tener tantos jugadores extranjeros como quisieran, lo que haría que los precios de los jugadores se incrementaran todavía más. Desde 2002, las transferencias solo pueden efectuarse durante determinados periodos. Veamos algunos ejemplos históricos. Johan Cruyff es considerado uno de los mejores jugadores de la década de 1970. En 1968, se incorporó al Ajax de Amsterdam, el equipo más importante de su país, los Países Bajos. Este club ganó un campeonato de los Países Bajos en 1970 y en 1971 ganó la Copa de Clubes Campeones Europeos, que posteriormente pasaría a llamarse Liga de Campeones de la UEFA, popularmente conocida como la Champions League. El Ajax popularizó la técnica del llamado fútbol total, que le permitió convertirse en un equipo muy poderoso. La Liga de Campeones es la competición continental entre los mejores clubes de los diferentes campeonatos europeos y permite a algunos equipos de campeonatos menos importantes destacar, como el Ajax, quien además de ganar en 1971, lo volvió a hacer en 1972 y luego otra vez en 1973. Fue tras estas tres victorias que Johan Cruyff llamó rápidamente la atención en el ámbito internacional. En 1973, España autorizó de nuevo la llegada de jugadores extranjeros y fue el FC Barcelona que consiguió hacerse de los servicios del neerlandés por unos 2 millones de dólares, siendo el récord de la época. De la mano de Cruyff, el Barcelona logró ganar el campeonato español en 1974. El equipo de Nápoles también destacó en 1984, gastando grandes sumas de dinero para comprar a Diego Maradona, proveniente del FC Barcelona. Se trató de la transferencia más cara de la época, la cual tardó en ser liquidada por varios años. Con el pibe de oro, en 1987 el Nápoles ganó el campeonato italiano y en 1989 la Copa de la UEFA, hoy equivalente a la Liga Europa, o en inglés Europa League. Después de la sentencia Bosman, las transferencias se volvieron aún más numerosas, pero desde 2002 fueron establecidos dos periodos conocidos como los mercados de transferencias. Se trata de los periodos en los que los clubes pueden intercambiar jugadores. Si miramos el mapa del mundo, podemos decir que las transferencias se hacen así. En primer lugar, tenemos países como Brasil y Argentina. Son países con campeonatos de calidad, pero no generan tanto dinero como los europeos. Por lo tanto, los clubes tienen menos medios, pero tienen una muy buena reputación futbolística. Esta es la razón por la que muchos jugadores brasileños y argentinos que comienzan su carrera en su país de origen acaban siendo vistos y comprados por los clubes europeos. Estos últimos tienen mucho más dinero y desde la sentencia Bosman pueden comprar tantos jugadores extranjeros como les sea posible. En Europa hay una verdadera competencia entre los clubes, pero también hay mucha desigualdad de ingresos. El campeonato inglés, por ejemplo, es el campeonato más rico, ya que el hecho de ser el más seguido por televisión en todo el mundo genera más dinero. Un jugador puede ser comprado porque es muy bueno, pero también porque vende muy bien. En 2018, por ejemplo, la Juventus decidió comprar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un gran jugador. Sin embargo, el objetivo de la compra no se limitaba a su talento goleador y con las filigranas, sino más bien a su talento para vender. Con Cristiano Ronaldo en su equipo, siendo este ni más ni menos que el ser humano con más seguidores en línea, la Juventus aumentó en grande la venta de sus camisetas y también su audiencia y popularidad tanto a nivel local como internacional. Con todo, la Juventus no tuvo éxito en su intento por ganar la Liga de Campeones. Los clubes ganan popularidad por medio de sus jugadores. Cristiano Ronaldo formó parte del equipo del Real Madrid desde 2009 hasta 2018 y Lionel Messi del FC Barcelona de 2004 hasta 2021. Desde finales de los años 2000 hasta finales de la década de 2010, los dos jugadores considerados como los mejores del mundo se enfrentaron en el mismo campeonato, cada uno en uno de los grandes equipos rivales. La rivalidad entre el Madrid y el Barcelona es apodada el Clásico y es hasta la fecha el derbi más afamado del fútbol. No obstante, hay otros derbis también muy importantes, como por ejemplo el derbi de Italia, disputado entre la Juventus y el Inter de Milán. El Liverpool y el Manchester United protagonizan el derbi de Inglaterra. El Borussia Dortmund y el Bayern Múnich el de Alemania. Por su parte, el Corinthians y el Palmeiras conforman el derbi paulista en Brasil, River Plate y Boca Juniors el argentino, en México el Guadalajara y el América, etc. Estas rivalidades son muy importantes y aunque existen algunas excepciones, permiten crear un gran ambiente de competencia a escala nacional. Desde la década de 1950 hasta la década del 2000, Italia ostentaba la mayoría de los récords de transferencias. Luego hubo un periodo dominado por el Real Madrid y hoy el récord lo posee el PSG, que en la temporada 2017-18 compró a Mbappé, considerada una joya del deporte. El mismo año, se hizo de los servicios de Neymar, considerado el mejor jugador brasileño. Estas dos compras siguen siendo las dos transferencias más caras de la historia en el momento en el que hago este video. Sin dejar de lado que el PSG incluso se permitió comprar a un ya veterano Lionel Messi en 2021. De esta forma, desde 2021, el PSG cuenta con tres de los jugadores más populares del mundo, quienes son muy útiles en términos de ventas y audiencia. En la primera temporada con Messi, el PSG vendió un millón de camisetas, récord mundial. Pero aún así, el PSG todavía no ha conseguido ganar la Champions League. Con todo, el problema de la Ligue 1 es la desigualdad entre el PSG, que goza de grandes inversiones extranjeras y los otros clubes cuyos presupuestos siguen siendo bastante limitados. Pero cada campeonato tiene su problema. En Alemania, por ejemplo, existe un claro dominio de los dos principales clubes, Dortmund y Múnich. En España, sucede lo mismo con el Barcelona y el Real Madrid. En otras partes del mundo, existen países ricos, pero sin cultura de fútbol. Por ejemplo, los Estados Unidos, China o Arabia Saudita. Tienen el dinero, pero aún no saben fabricar jugadores de fútbol de la talla de las potencias y son a menudo el destino de jugadores extranjeros de renombre al final de su carrera. Por ejemplo, probablemente Cristiano Ronaldo fiche en Arabia Saudita y Lionel Messi termine su carrera en Estados Unidos. A propósito, la MLS sería realmente un campeonato de retiro para él, sin mencionar que se trata de un campeonato de pago, como el mexicano, donde se privilegia un modelo de negocio sobre la competición deportiva y, por consecuencia, donde los equipos pagan para mantener su lugar en la liga. A diferencia de los campeonatos clásicos, donde existen zonas de descenso hacia la segunda división y así sucesivamente, y también áreas de promoción para respectivamente subir de división. En general, los tres primeros equipos suben y los tres últimos descienden. Incluso África es una región todavía aislada en el mundo futbolístico. Los países no tienen la infraestructura necesaria para crear buenos jugadores, a diferencia de América del Sur. A este respecto, también aproveché para revisar los efectivos de algunas de las selecciones más emblemáticas. Este es el equipo de Brasil para este mundial. Se trata de los mejores jugadores brasileños. Se puede ver que casi todos están en equipos europeos. Podemos ver tres defensores de la Juventus, un equipo reconocido por su defensa, mientras que la gran mayoría de sus mediocampistas y atacantes militan en Inglaterra. Ahora bien, este es el equipo de Inglaterra. Casi todos los jugadores juegan en Inglaterra. Los clubes ingleses tienen tanto dinero que los jugadores ingleses rara vez juegan en el extranjero. Lo mismo ocurre con Alemania y España. Por el contrario, Francia tiene muchos jugadores que juegan en el extranjero, lo que demuestra que el fútbol francés todavía tiene muchas dificultades para atraer a sus propios futbolistas. En lo que respecta a Marruecos, hoy por hoy una de las cuatro mejores selecciones del mundo, conté que cerca de la mitad de sus jugadores nacieron en el extranjero, todos en Europa, repartidos en varios países. El caso de Marruecos se repite en muchos otros países de África, por lo que es evidente que si la mitad de los mejores jugadores marroquíes han crecido en Europa, es que en efecto Europa es el mejor creador de jóvenes talentos. La combinación de ricas y numerosas infraestructuras y centros de formación, con poblaciones pobres, en su mayoría producto de la migración, una cultura urbana, al igual que los desesperados intentos de muchos niños por ver en el fútbol la única salida posible, hace de este deporte un gran negocio en todos los niveles. Ejemplo de ello es la selección de Francia. En resumen, es detrás de la miseria de algunos que se crían las gallinas de los huevos de oro del mañana. Porque sí, y esto evidentemente aplica también para América Latina. Muchos padres esperan hacer de su hijo un gran futbolista, porque es la única salida. Pero la realidad es que a menudo no tienen éxito. El fútbol es también el deporte de los pobres por excelencia. Muy accesible, basta un balón o incluso una lata usada, botella aplastada para jugar al fútbol, lo que no es el caso de cualquier otro deporte. En noviembre de 2022 comenzó la Copa del Mundo en Qatar. Dicha elección fue un escándalo. Por lo general, solo los países aficionados al fútbol eran elegidos para organizar la Copa del Mundo, que se alternaba entre Europa y América Latina. La Copa del Mundo de 1978 en Argentina fue un tanto controvertida, ya que Argentina era una dictadura en este momento. Pero la elección del país se hizo antes de que se convirtiera en tal. En 1994, la Copa del Mundo se celebró en los Estados Unidos. El objetivo era intentar popularizar el deporte en este país, que es un verdadero mercado. Posteriormente, otros países que podríamos llamar más originales acogieron la Copa, como Corea del Sur y Japón el mismo año en 2002. Dos países que no se gustan mucho y que se gustarían todavía menos después de esta aventura. En 2010 en Sudáfrica, el primer país de África en acoger la competición. En 2018 Rusia, también muy controvertida, pues la nueva guerra fría había comenzado tras la anexión de Crimea. Más tarde, en 2022, en Qatar, un pequeño país con una tradición futbolística sumamente pobre, cuya elección es sobre todo el resultado de la corrupción. Para una Copa del Mundo, Qatar no es ni siquiera un país interesante para analizar, ya que 7 de los ocho estadios están situados en una misma ciudad, Doha, porque solo hay una gran ciudad en el país. También hay una en la pequeña ciudad de Alcor, con escasos 30 mil habitantes, que hoy cuenta con un gran estadio para una Copa del Mundo, estadio que por cierto acogerá una semifinal. La Copa del Mundo se celebró excepcionalmente en invierno para evitar el calor de julio. Como el país no tenía nada para acoger al mundial, tuvo que construir todo en unos pocos años. Por cierto, que entre estos estadios se encuentra el 974, que está previsto ser desmontado para posteriormente ser reconstruido en Uruguay. En este tenor, Doha contará con muchos bonitos estadios tras la Copa del Mundo, con los que honestamente no sé qué va a hacer. Los llamados elefantes blancos, por no decir obras costosas cuya utilidad es nula, son bastante comunes entre las infraestructuras deportivas, por ejemplo, en Brasil un estadio para la Copa del Mundo de 2014 fue construido en Manaos. Es tal vez agradable construir un gran estadio en una ciudad en medio de la selva, pero realmente muy poco útil. Su costo de uso es demasiado alto para los equipos locales, quienes no necesitan un estadio tan grande. Pero poner estadios en lugares tan remotos es una forma de probar que un país domina su territorio. En 2018, Rusia acogió partidos en Kaliningrado y Sochi, dos ciudades bastante pequeñas para Rusia. Sochi ya había acogido los Juegos Olímpicos de invierno, pero aparte de eso, el estadio no tuvo mucha utilidad. ¿Qué otras ideas te vienen a la mente respecto a este análisis del fútbol? No dudes en dejar tus ideas en la sección de comentarios, todas son bienvenidas. Espero que hayas disfrutado de este episodio, nos vemos en el próximo.